¡Nueve a ti! ¡Los Zululis! ¡Así, así, así mi amor! ¡Los Zululis! ¡Los vengan con mi estado! ¡Los están enamorados! ¡Los están tomando en el horario! ¡Pero tú no me has mirado! ¡Y el tiempo está pasando! ¡Yo no puedo inspirarte! ¡Tan un poco de esperanza! ¡Que me muero por amarte! ¡Abreme! ¡Un poquito a que me! ¡Abreme! ¡Dale luz a mi corazón! ¡Abreme! ¡Un poquito a que me! ¡Abreme! ¡Dale luz a mi corazón! ¡Abreme, amor! ¡Abreme! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!